Sedientos y cansados, llegamos al lugar recomendado para tomar las conocidas chichas monsefuanas. El negocio de Don Miguel Ángel Jota, quien nos brinda clarito y chicha de jora solo para comenzar, dice, ¿por qué? Y acá preparamos más de 40 sabores de bebidas, todos los que son frutas y verduras. ¿Será prudente para nosotros, cabezas de pollo y redentos, probar todas las chichas como parte de nuestra comprobación periodística? Sobre todo si algunas son afrodisíacas, como las siete machos, o reconstituyentes como esta que nos ofrece Don Miguel. Esas chichas de criadillas se hacen justamente de las criadillas del toro. Muchos la buscan porque entona bastante y fortalece nuevamente, rejuvenece a los viejos. Casi la virilidad hecha chicha, que cuenta Don Miguel, compran y llevan por sus giras los hermanos Yaipen, nacidos en estas tierras monsefuanas. También hay chichas para incrementar la prole, como la famosa mellicera y chichas de sabores frutales. Pero he aquí la picardía ataviada de publicidad, cuelga de la pared, en unos carteles con versos del propio Don Miguel. Son frases que, es un creoísmo peruano, norteño, de Monsefú. Amiguitos, si no se para tu pipí, toma chicha de maní, con gusta la he preparado para ti. Y si tú te mueres, tu herencia y la vida quedará para mí. Ey, ¿no tendrá otro menos pícaro? Si tomas chicha de pata de toro, tu pájaro se pondrá loco como un loro. Guarda ahí, que nos escuchan también menores. A ver, ¿alguno con menos filo? Si tu chola es fría y solamente se dedica a ver el chavo, toma chicha de nabo. Los damos por vencidos, casi tan vencidos por la chicha. ¿Qué hace ver la noche de chiclayo? Medio borrosa ya. Salud. Allí se prepara. Aparte que se prepara así. Esta es la comida. Gracias. Gracias. Valo.